Todo esto desaparece. Donde unas manos deslizan en su movimiento palabras, desaparece la noche y el mundo es luz. Arrebatado a recife sin sonido, roto en la amplitud de su latido, y ahora otro cuentito. Alguien que lloraba hacía caer las hojas. Es un verso de Vicente Huidobro. Alguien que lloraba hacía caer las hojas sobre mi corazón. No era por tristeza que lo hacía. No había desesperación en su mirada. Era simplemente la manera de hablar de las mujeres de su raza. Hacía su equipaje y lloraba. Si pintaba de azul la mañana, ella lloraba. Andaba por el mundo como si fuese la única que quedaba. La indígena del canto vital de la montaña. Ella se desprendió de mí una mañana, disfrazada de mujer solitaria. Bajó de mi caballo. Se puso unas sandalias. Trenzó sus cabellos para que el viento no los volara. Para no seducir con su deseo a la mañana. Enterró el hacha de guerra con el que había luchado en la batalla. Cada muerto querido. Cada dolor acallado por el llanto. Cada palabra. Fueron de carne y huesos sus entrañas. Tuvo padres e hijos. Tuvo un hombre con el que compartir la lumbre y las madrugadas. Su piel era tersa. Y sus labios fueron tomando el rojo atardecer de una mirada. Piel sobre piel se transformó en tranvía, en bosque. Fue faro del tiempo y aire. Muchas veces fue aire para que respirara aquella que lloraba. La mujercita que cada tanto hacía caer las horas sobre su cara. La mujercita que está en coisa que hayo. Y si te hacía caer las horas sobre el que se levantó en las de 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 las. Gracias por ver el video.